Para que nos comente acerca de la Copa Jalisco. Sí, bueno, tuvimos nuestra primera competencia de preparación previo a la fase estatal, un evento al que asistió una delegación importante de atletas de aquí del Estado, una delegación que se compuso de 100 atletas, una delegación que fue apoyada por el Instituto Municipal del Deporte de Bahía de Banderas, que se hizo cargo de sus atletas en su totalidad, el municipio de Santiago que también colaboró para la asistencia de su delegación y de la delegación en general, al igual que el de Acaponeta y el de Tepic, delegación que fue respaldada por el Instituto del Deporte con la transportación y los biásticos del chofer para poder hacer posible la participación, la colaboración de los padres, muy importante de los padres de familia para asistir a este evento, como los entrenadores, así como los entrenadores, que pusieron también su grano importante de arena para asistir, un evento masivo que se realizó en Guadalajara, que asistieron delegaciones de Sonora, de Colima, de Guanajuato, de Tamaulipas, de distintas entidades y los locales, los distintos atletas de los municipios locales de Jalisco, en el que, bueno, dada la etapa de preparación de los muchachos, bueno, pudimos aún así, en que se encuentran, pudimos ver así actuaciones muy interesantes en lo que corresponde a Nayarit, pudimos ver a muchachos muy bien, con muy buen nivel competitivo para la etapa en que estamos, y un evento que es previo a la fase estatal, en la que seguramente les servirá como preparación para la misma que se va a desarrollar los próximos días en San Blas. Gracias.